Me da muchísimo gusto saludar vía telefónica al diputado de Morena, Pablo Amílcar Sandoval. Bueno, pues el tema hoy, diputado, es esta votación que se hizo en la jornada de ayer, domingo, para la reforma eléctrica, que no hubo este consenso, fue rechazada esta reforma eléctrica. Y, bueno, pues, después de todo lo que sucedió ahí en el recinto de San Lázaro, ¿qué nos puede usted platicar? Muy buenas tardes, un gusto saludar. Isabel, buen día, te saludo desde el Salón de Plenos de aquí de San Lázaro. Perfecto, ayer ganamos la votación con 275 votos, pero bueno, no obtuvimos las dos terceras partes para hacer la reforma constitucional. Este es algo lamentable porque la reforma planteaba beneficios muy importantes, por ejemplo, las tarifas sociales, es decir, que hubiera que bajar a la luz, que bajar a la luz para los municipios, para los sistemas de aguas, que bajar a la luz para el alumbrado público, que bajar a la luz para las sociedades agrícolas, es decir, que beneficiaran más de 5 millones de campesinos para los hospitales, para las escuelas, es decir, declarar el acceso a la electricidad un derecho humano. Bueno, la oposición no quiso eso, quiso que se siguieran pagando cerca de 500 mil millones de pesos a empresas extranjeras para en lugar de poder pagárselos a la Comisión Federal de Electricidad para mantener el esquema que aprobó Peña Nieto beneficiando a esas grandes empresas. En fin, ese tema ahora se está abordando desde la ley secundaria. En la ley secundaria, Morena y sus aliados, la coalición Juntos Hacemos Historia, tiene mayoría y vamos a hacer modificaciones legales contundentes para blindar el sector eléctrico y el sector minero también. Vamos a modificar hoy, con una votación que se dará en su momento, la ley minera, para asegurarnos que el litio sea de beneficio exclusivo para la nación. Entonces, estamos ahorita en toda esta discusión, está a punto de iniciar la sesión de la Cámara de Diputados y tenemos un debate por delante. Ayer se ganó el debate, hubo muchas descalificaciones por parte del PRI, sobre todo, porque nosotros consideramos que no tenían argumentos válidos y se dedicaron a hacer descalificaciones soeces, a hacer descalificaciones personales, a hacer un escándalo, diciendo que esto era para ellos algo muy importante, pero en realidad es muy importante para sus bolsillos, consideramos nosotros, porque muchos de ellos tienen beneficios personales en torno a esto. Entonces, en fin, sigue adelante nuestro país, creemos que sigue adelante este proyecto de transformación de nuestro país. Nosotros estamos trabajando para que nuestros hijos tengan un mejor país, para que haya un mejor futuro para todos los mexicanos. Y entonces, estamos en este periodo de sesiones con muchas discusiones importantes en puerta. Oiga, diputado, y es justo para hoy que se convocó a que se realizara otra vez otra sesión, el pleno, en pleno, y es cuando se está revisando esta ley que no necesita, no tiene las mismas condiciones como para pasar esta ley de litio, ¿verdad? Sí, ahora nosotros tenemos estos 275 votos que planteábamos, se requieren 251, vamos a poder ganar esta votación, se prevé que podamos ganarla con la mayoría de la coalición cuando nos hacemos historia, y Morena, el PT y el Partido Verde, estaremos modificando la ley minera para incluir el litio como uno de los minerales exclusivos de la nación. Y esta postura que manifestó esta mañana durante su conferencia en Palacio Nacional de la Presidenta de Manuel López Obrador, de traición a la patria, los resultados que se dieron ayer de la reforma eléctrica, a usted desde la casa de Morena, pues, ¿qué opinión le merece? Y, bueno, pues, obviamente saber si en el mismo, en la misma línea están, pues, todos los diputados del Partido Morena. Mira, ayer se demostró que tenemos mucha unidad, no faltó ni un solo diputado, no se reflejó el voto de una diputada porque tenía un problema de un desvanecimiento, pero está aquí con nosotros, ya mostró su voto, su voluntad, todos los integrantes de la coalición votaron en ese sentido. Tenemos la mayoría, tenemos el respaldo de la mayoría del pueblo de México y tenemos la razón, creemos nosotros. Estamos haciendo un importante razonamiento, se los planteamos al PRI. No fue una reforma escondida como la que hicieron en 2013. En 2013 repartieron millones y millones de pesos en maletas, en efectivo, en los sótanos del Palacio Legislativo de San Lázaro, para comprar el voto del PRI, del PAN y del PRD en ese entonces. Nosotros, esto es lo que se ha denunciado, hay un senador incluso de Acción Nacional en la cárcel por los sobornos que se recibieron. En 2013 eso sería suficiente para que tuvieran que votar en contra de esa reforma del 2013 que permitió la privatización paulatina del sector eléctrico. Nosotros planteamos que ahora era la oportunidad de reivindicar aquel error tremendo de 2013, de ese capítulo humillante para el Congreso de compra de votos. Entonces ahora perdieron esa oportunidad, creemos nosotros los PRIistas. Se traicionó a la patria porque se pusieron intereses particulares de empresas extranjeras. Aquí estaba un cabildero italiano de una de las empresas que más está cobrando en Europa. En Europa se está planteando la nacionalización del sistema eléctrico en algunos países. Y nosotros lo que estamos planteando es un esquema mixto, pero que prevalezca el Estado y que prevalezca la nación. Ahora, diputado, esta era una de las reformas emblemáticas de esta administración federal. Y bueno, ustedes, como ya lo mencionó, van a estar trabajando en estas leyes secundarias, pero después de esto, ¿qué sigue? Mira, nosotros planteamos que en efecto es un tema central de esta cuarta transformación. Y en ese sentido, ya que no avanzó esta reforma, plantearemos en los siguientes periodos nuevas reformas constitucionales. Veremos si se generan los consensos necesarios y si eventualmente se pueda aprobar otra modificación en la Constitución. Pero por lo pronto, vamos a asegurarnos, vamos a blindar este sector con las reformas a las leyes secundarias. Esas sí las vamos a poder hacer con la mayoría que tenemos en la Cámara. Y vamos a modificar, por ejemplo, hoy, como te decía, la ley minera en materia de litio. Tenemos una riqueza enorme. La mayor explotación de litio que hoy en día está en México. Entonces, decían que no teníamos litio, decían que no teníamos tecnología para extraerlo, para explotarlo. Y ha sido una mentira que han estado sosteniendo durante mucho tiempo. Vamos a proteger a nuestro país, vamos a proteger la riqueza del subsuelo. Y, como tú bien dices, es uno de los ejes temáticos principales de esta cuarta transformación. Y vamos a ser consecuentes con ello aquí en la Cámara de Diputados. Los diputados de Morena. Hola, diputado. Pues ya aprovechamos que lo tenemos aquí. Estas reformas constitucionales de las cuales habla, que se seguirá trabajando en inglés, ¿tendrán que ver algo con el INE? Claro. También tenemos la reforma electoral. Queremos hacer una modificación importante. Queremos modificar varios temas en el INE. El presidente ha hecho ya algunas propuestas, algunos adelantos de su propuesta. Pero es una gran discusión que se tendrá que dar aquí en el seno del Congreso, no solamente en la Cámara de Diputados. Obviamente, esta reforma va a aludir también a todos los estados. Y creo que será una gran discusión que tenemos que dar en el sistema de representación. Mira, ahorita en los hechos hay dos grandes fuerzas políticas aquí en el Congreso. Una es el PRIAN, otra es Morena y sus aliados. Ellos están votando en bloque todo. Y ellos están negociando en bloque también. Están planteando cuáles son sus intereses. Ayer plantearon que sus intereses son las empresas extranjeras, por ejemplo. Y nosotros lo que decimos es, si hay dos partidos en realidad, ellos dicen, pues la... Ellos han propuesto, por ejemplo, en otros momentos, la eliminación de los plurinominales. Ahora que lo propone el presidente dicen que no, que no hay que eliminarlos. Porque, por ejemplo, el PRD tiene ocho diputados que ganaron en su distrito y tiene otros diez plurinominales. No, ocho plurinominales más, perdón. Entonces, eso quiere decir que quedarían con la mitad de los diputados. El PAN está en una situación similar, ganó algo así como 60 distritos en el país y todos los demás diputados que tienen son plurinominales. Entonces, bueno, tendríamos que ver cuál es el sistema que más beneficia al pueblo de México y por eso nosotros nos planteamos que es una gran discusión. Creemos nosotros en la representación de las minorías, creemos que debe haber equilibrios, pero se abre la discusión. Tenemos, por ejemplo, también todo el tema de la actuación del INE en los últimos tiempos. Ha sido tendencioso, se ha bajado a la cancha a jugar el árbitro. Ha sido muy cargado hacia el PRIAN, el consejero presidente, el consejero Ciro Murayam. Y entonces nosotros nos planteamos que debe haber una respuesta desde el órgano de control que es precisamente esta Cámara de Diputados. Pues estaremos muy al pendiente de todos los trabajos que se den en el distrito de San Lázaro, diputado. Le agradezco muchísimo el que nos haya tomado esta llamada, que nos haya platicado pues de estos resultados sobre el tema de la reforma eléctrica que es la nota de hoy. Y pues con gusto ya sabe que esta es su casa. Muchísimas gracias, estamos a la orden. Gracias, muy buenas tardes.